Integrantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha persisten en su exigencia de lugares para los más de 3.000 jóvenes que no obtuvieron un espacio tras el pasado examen de selección. Para ello, mantienen la toma en las inmediaciones del campus de Ciudad Universitaria, que iniciaron desde este lunes, misma que han considerado indefinida. Además del campus, los quejosos han extendido ya su toma hacia el resto de las facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es así que las facultades de Derecho y Ciencias Sociales, Medicina, Químico-Farmacobiología, Enfermería y Médico-Veterinaria, Isotecnia, están cerradas. Además, las de Psicología, Letras, Odontología y las preparatorias Melchorocampo, Colegio de San Nicolás de Hidalgo, José María Morelos, Isaac Arriaga y Pascual Ortiz Rubio. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó